El pueblo va con los suplentes, tiene hielo en el pubis. Venía con una pubalja complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora dio todo y entra Grimaldo. Un cambio de jugador por jugador. O sea, va a jugar en la misma posición, quiero decir. Antes de entrar, recibió el abrazo, la arenga, el S. Y ahora último, Juan Reynoso. Sí, toda la confianza para Joao en su debut en la selección. Vaya partido para debutar, jugar contra Brasil en eliminatoria. Pero él se lo ha ganado, se lo ha ganado con todo lo que ha trabajado, con todo lo que ha hecho. Es un chico con unas condiciones extraordinarias y también... El juego es con Neymar. Está esperando Lodi. Primero que va a atacar ahora con pelota dominada. Por ese lado va el trenero Rodrigo. Bien, la marca por ese lado. Primera intervención en el partido de Joao Grimaldo. Va Corzo. Aldo. Joao Grimaldo. Otra vez Aldo Corzo. Renato Tapia está muy cerca. Participa del fútbol primero Cartagena. Tiene que recuperarla. Tiene que ir a corregir su error Cartagena. Aldo Corzo. Saca la de ahí. Corzo. La saca Corzo. Bien Grimaldo. Eso. El atrevimiento en la primera participación de Grimaldo. Para la salida de Perú que pasó de derecha a izquierda. Y ahora parte con la pelota López. Avanza López. Carrillo dice. Tira la larga. Tira la larga. Lo juega larga. Joao Grimaldo. Carrillo va a área. También espera Paolo. Aquí está Joao Grimaldo. Le sacaron la pelota a Grimaldo. Ahora lo está haciendo André para tapar a Casemiro. Tiene que atacar el espacio por ese lado. Ahí está Grimaldo. Va Grimaldo. Anímate. Aquí está Grimaldo. Sigue Grimaldo. Lo rodean tres. Sigue Grimaldo. El fútbol sigue. Ataca el espacio Grimaldo. Ataca el espacio. Paolo. Carrillo. Carrillo. Pégale. Que alguien se anima y le pegue. Aquí está López. Que alguien se anima y le pegue. López. Y Neymar recibe solo y le va a pegar. Le pega Neymar. Le va a pegar. Aquí está Neymar. Bien ahí. Sale Corzo. Sale Joao. A ver si la salida es rápida. Aquí está Grimaldo. Marquinhos con él. Sigue llevado bien Grimaldo. Anímate. Vaya. Aquí está. Vaya. ¡Tarjeta! ¡Eh! ¡Tarjeta! ¡Es fuerte! Y va a ser tarjeta. Será tiro libre para Perú. ¡Vamos! Pero eso es lo que necesitábamos de Grimaldo. Excelente. Lo miró a Marquinhos y le dijo. Vamos a correr. Vamos a ver quién corre más rápido. Se la tiró larga. Lo pasó a uno. Vino el siguiente y siguió yendo para adelante. Así. Así. Valiente. Así hay que jugar al fútbol. Se va a jugar el tiro libre. El área de Brasil. La hora donde Rapalini. Va yotú. Un pelota arriba. ¡Está! El balón. Se queda por ahí nomás. Para que yo lo vuelvo a mandar al área. Joao Grimaldo. Va Joao Grimaldo. Se acerca Corzo. Este es Grimaldo. Se toma su tiempo. Va Grimaldo. La pisa. La muestra. Grimaldo. Aldo Corzo. Grimaldo. Corzo. Le estaba cometiendo falta Grimaldo. Rapalini deja seguir otra vez Grimaldo. Bayo sigue Grimaldo. Quiere pasar. Aquí está Grimaldo. Intentamos superar a Danilo. ¡Corner! ¡Corner! Se jugará desde el rincón. ¡Corner señor! ¡Corner Danilo! ¡Pero tiro de esquina! Aquí está Castillo. Que alguien pase. Bayo Tun. Que alguien ataca el espacio. Lo hizo Joao Grimaldo. Gabriel con él para la marca. Carrillo ahora. Carrillo. Sigue Carrillo. Están pegando a Grimaldo. Pero se pone de pie de inmediato. Aquí está Carrillo. La hizo bien André. 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 Sigue Carrillo. Aquí está André. Se muestra André. La pisa André. Toma su tiempo André Carrillo. Otra vez Neymar. La marca será Joao Grimaldo. La pisa Neymar. Aquí está Grimaldo para la marca. Sigue ahí. Juega atrás. En el fondo. Gabriel. Con la pelota. Bruno. ¡Uh! Dejo seguir el árbitro. Mueve la pelota otra vez Neymar. Sacado tres o cuatro. Importantísimo. Es importante. Aquí está Joao. Que tiene que ganar Joao. Bien Joao. La pérdida se va del terreno. Pero antes había una mano. ¡Ah ya! A buscarla Marcos López. En el área espera Paolo. En el área espera Paolo. La pelota pasada. Está Joao Joao. Va Grimaldo. La jugada no termina. Si con falta dice Rapalini. Era de cabeza Grimaldo. Si tú cabeceas bien. Era de cabeza. La tenía que atacar de cabeza Joao. Será tiro libre. En salida para Brasil. ¿Algo? ¿Algún apunte abajo después de los ingresos? Michael Zucker de Brasil. Sí, incómodo Dinis. Y te diría que mientras pase el tiempo. Quizás hasta reciclado. Porque el plan que tenía. No termina de funcionar. Sale Brasil. Marquinhos. Avanza Marquinhos. Espera Ruidias para la marca. Aquí está Tapia. Sale largo. Tengo Renato Tapia. La va a buscar arriba Paolo Guerrero. Va a buscar también Joao Grimaldo. Se defiende Brasil ahora. Va a buscarla Joao. Con él está Gabriel para la marca. Grimaldo y Gabriel. Llega Joao. Hubo falta. Es tiro libre en salida para Brasil. Variante en Brasil también. La última del partido para el equipo Brasil. Castillo. Castillo. Va a buscarla Joao Grimaldo. La gana arriba. Joao Grimaldo estaba cayendo. Hubo falta. Por eso se le ha tirado libre. Que favorece a Perú. Recoge bolas. Tiene que estar rápido. Ahí va a apurar el equipo nacional. A reanudar Castillo. La va a sacar del campo Renato. Se saca. Renato ahí está. Y ya reanuda Castillo el juego. Sale Perú. Abra. Con gol de Marquinhos Brasil. Le ha ganado a Perú 1 a 0. La va a sacar del campo Renato. Gracias por ver el video.